Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí Cuando vas, si me dejas de que tú me vas a estar aquí